La verdad es que yo con el ministro en el viaje a Estados Unidos de su Majestad de los Reyes pude despachar, pero lo que hemos querido es ya poner un poquito más concreto los asuntos canarios con el ministerio. Hemos podido hablar de las regiones ultraperiféricas y la conferencia de presidentes que vamos a tener el 22-23 de noviembre, el ministro nos ha confirmado su presencia en Gran Canaria en esa conferencia. Hemos hablado del Plan África, un plan que estaba bien avanzado y que hemos trabajado con el ministerio y nos ha dicho que previsiblemente en el mes de noviembre se pueda aprobar. Hemos hablado también de la necesidad de reforzar la colaboración y la cooperación con los países africanos para poder trabajar también los efectos de los flujos migratorios. Y por último estuvimos hablando también del posicionamiento respecto al nuevo periodo presupuestario de la Unión Europea. Creo que la reunión ha ido positiva, las cosas muchas estaban en marcha, otras se van a poner en marcha, pero la sensación es buena y sobre todo de compromiso, en este caso del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la estrategia canaria respecto hacia el continente africano. Sí, 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 hemos tenido el compromiso ya no solo con la presencia del propio presidente en la conferencia, sino también en todo lo que estamos negociando ahora mismo, el nuevo periodo presupuestario y el dictamen que en su momento aprobamos con el Comité de las Regiones, donde tenemos definida una hoja de ruta de las regiones ultraperiféricas y donde, digamos, estamos en contra de la reducción de cualquier tipo de partida presupuestaria, de los fondos de cohesión, de desarrollo, así como la política agraria común.